Ichu Díaz fue presentado por el también periodista y colaborador de la región, Xavier Rodríguez Blanco. El periodista y escritor coruñés desgranó en su conferencia un periodista escuchando a Dios, dentro del foro La Región. Algunos aspectos de su último libro, Dios siempre llama mil veces, en el que a través de entrevistas personales e investigaciones sobre diversos personajes famosos, se acerca a la visión que un variado abarico de personas tiene de lo trascendente. Es decir, no es un libro de testimonios religiosos o de fe que yo haya preconcebido, sino que es un libro que ha ido surgiendo como consecuencia también de mi trabajo periodístico, ahora muy centrado en la información internacional y de ver testimonios de personas. Y claro, los periodistas siempre estamos reflejando lo que ocurre, lo ruidoso, las guerras, las historias profesionales de la gente, pero muy pocas veces nos paramos a ver el corazón de la gente, las historias más de corazón. Y este es un libro que surge así, al ver que gente que experimenta sufrimiento, que famosos que experimentan sufrimiento, pues cambian de vida. Y me interesa mucho el fenómeno, digamos el fenómeno periodístico que he bautizado como crónica de almas.